Yo soy aquí tan tranquilo, bailando con el herido Os voy a echar yo a vosotros En mi discoteca Echadle a la discoteca Ya me han echado tío, pero si me han echado a comer nada Oh La imagen es mortal, eh Me han dicho que ya he tenido problemas con... Joder, puta No vuelvas a hacer eso en mi local Oño A ver si está en auto también El Fernando ha aprendido ya a no liarla en la puerta Si, cuando le hacen el baile de meneo es cuando se raya Pero a ver una cosa Tú sale algo raro, eh ¿Sabes por qué no te echan a ti? Uy, vamos, perdona Eh... Porque eres del club Estás metido dentro de la crew Y este no está metido En el... Así No, 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 no Te estoy viendo No, no, no Te estoy viendo No Ya Ya no me he puesto un hacho Quería matar al negro otra vez Al tercer segurata Me quiere dejar sin público Ay, ay, perdona, perdona, coño Tú sabes que con la red Con la redonda también atacaba Yo te maté a la primera Y nació sin querer Al igual la redonda y el R2 es lo mismo No Pero, ¿cuándo te has sacado? Porque la navaja esta que es como la mariposa Esta es... Es mortal, eh De una te mata Esta, aquí Esta ahora sí Esta de una te mata Ahora sí ¡Ay, va! ¿Qué ha pasado? Me he metido a loco Hasta loco, chavales Eh? ¿Que si te he grabado? No he grabado No he grabado ¿Qué ha pasado? ¿No lo has visto? Jajaja